Música Los privilegios de su desnudo de amor Arrestó en sus formas de verdad en el juego Música Buscó su cuerpo en el desnudo Música 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 Pica lo que busco es que a los amanecer Y de los testigos de su cuerpo Eres testículo de piedad Con los testigo de piedad Una vez más natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!